¿Qué onda? Yo soy Jugador Rangel y bienvenidos de vuelta al juego. Y gente, pues bienvenidos todos ustedes a esta nueva serie de Horizon Retrowave. En esta ocasión, al menos por este video, te voy a explicar más o menos qué desafíos tienes que hacer para conseguir de manera sencilla el Lamborghini Countach 2021. Pero asimismo, yo sé que habrá gente que está buscando cómo es que se consigue el Hyundai N-Vision 74 de 2022. Para conseguir este auto específicamente hay dos caminos. El primero es hacer puntos durante todo el mes de lo que dura esta serie Horizon Retrowave. Ese es el camino más sencillo, pero también el más tardado. Si te fijas bien, cada desafío que haces, al menos durante verano, te da puntos. Estos puntos ayudan al progreso de esta semana, los cuales te pueden dar el Lamborghini Countach o el Ferrari 512. Asimismo, en otoño pasa lo mismo. Cada desafío que hagas te estará dando puntos para conseguir tanto el BMW M6 como el BMW 850. Sin embargo, todos estos puntos, tanto de verano, otoño, invierno e incluso primavera, te están abonando a los puntos del progreso de toda la serie. Por lo que en teoría ya podrás deducir que hacer desafíos durante toda esta serie te abonará puntos para conseguir el Hyundai N-Vision 74 o el DeLorean de MC12. Sin embargo, hay otra forma de conseguir el Hyundai N-Vision y es rushear esta semana. Literalmente hacer todos y cada uno de los desafíos de esta semana sin faltar uno solo. Lamentablemente, si no tienes los DLCs de Horizon Rally Adventures o de Hot Wheels, esto puede ser un poco más tardado. Te puedes llevar incluso unos días más de lo acostumbrado. Pero si tienes todos los DLCs y haces todos los desafíos, al menos este primer día, únicamente te van a faltar dos puntos para conseguir el Hyundai N-Vision. Sin embargo, si llegas temprano y llegaste justo el jueves, entonces tienes que esperar dos días para que los desafíos diarios se desbloqueen. Y una vez que se desbloqueen esos dos desafíos diarios, tendrás ya los 80 puntos para conseguir el Hyundai N-Vision. Ya lo demás depende de si de verdad quieres invertirle tiempo un solo día a completar toda la semana de verano o esperarte e ir acumulando puntos a lo largo del mes. Pero bueno, de ahí en más, lo que sigue es conseguir el Lamborghini Countach 2021. Te recuerdo que estos desafíos únicamente duran una semana, como ya lo dejé claro al inicio. Y que yo solamente te ayudo en este video con algunos desafíos que requieran de mis consejos. Hay otros desafíos que requieren más de tu habilidad que de mis consejos, como lo son la prueba o algunos campeonatos. Ahora sí, vayamos primero que nada con el Hashtag Forceaton. Esta semana el Hashtag Forceaton tipo R nos pide que saquemos a pasear el NSXR del 92. Lo que tenemos que hacer es tal cual tener este auto, ponernos este auto y sacarlo a pasear. Es decir, póntelo, sácalo y condúcelo aunque sea un poco. Una vez que hayas hecho este desafío, pasemos al siguiente. El cual nos pide que ganemos una carrera callejera. Este desafío es bastante interesante porque justamente en esta actualización hicieron unos ajustes en la inteligencia artificial, se podría decir, o en los drive-atars, que conducen en carreras callejeras. La verdad es que, si les voy a ser sincero, yo no noté un cambio radical en cuanto a cómo conducen estos drive-atars nuevos y mejorados, al menos en carreras callejeras. La verdad es que no encontré una diferencia exponencial. Así que les voy a dejar a ustedes la tarea de que efectivamente hagan esta carrera callejera, pero que hagan la carrera callejera tal cual como Forza manda. No hagan una carrera de Event Labs, ni una carrera manipulada por la comunidad. Nada de eso, simplemente hagan una carrera callejera y díganme si de verdad notan esta diferencia o no. Una vez que hayan hecho esta carrera con el Honda NSX-R del 92 y la hayan ganado, muy importante, tienen que ganarla. Pasaremos al siguiente desafío, el cual nos pide que gastemos 20.000 créditos en mejoras. Estos son pocos créditos en realidad, si te pones a pensar se consigue en una sola carrera, así que no es para tanto. Lo que sí te voy a decir es que una vez que estés en tu casa o en el festival, para gastarte estos 20.000 créditos, podrías inclusive ponerle el body kit de Rocket Bunny. Este body kit, si no me equivoco, cuesta 30 o 40.000 créditos, los cuales lógicamente podrás hacer la deducción de que son más de los que piden aquí. Una vez que hayas hecho estas mejoras de 20.000 créditos, puede ser el de Rocket Bunny, puede ser el que tú quieras, puedes mejorarlo a tu gusto, únicamente gasta 20.000 créditos. Habrás terminado y pasemos al último desafío del hashtag Forzato. El último desafío nos pide que ganemos 3 estrellas en total en zonas de velocidad. Para hacer esto, te puedes ir a cualquier, literalmente a cualquier zona de velocidad, la que más te guste, la que te quede más cerca simplemente. Y lo que tenemos que hacer es con este auto, ya sea que esté modificado o no, tenemos que conseguir un total de 3 estrellas en zonas de velocidad. Para esto, puedes hacerlo en un intento, en dos intentos o en tres intentos. Puedes conseguir las estrellas que sean necesarias, el total al final tiene que ser 3. Y una vez que hayas completado el hashtag Forzatón, tendrás puntos dentro de la serie y también puntos en la tienda del Forzatón. Esta semana en la tienda del Forzatón, te puedes comprar el Ferrari 288 GTO del 84 o el Nissan R390 GT1. Ahora vayamos con las acrobacias. Te recuerdo que si alguna de estas acrobacias no te aparece, es porque probablemente no has avanzado lo suficiente en la historia de Horizon 5. Sigue avanzando hasta descubrir el festival Horizon Rush. Este festival te va a desbloquear todas las acrobacias de Horizon México. Muy bien gente, primero que nada, tengo que decir que el auto que tenemos que ponernos es bastante sencillo, porque ni siquiera tenemos que modificarlo. Se los juro, yo no tengo el auto modificado y hice todas estas acrobacias con el mismo auto, sin modificar y fue muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer, como lo pueden deducir, es ponernos este auto, el cual es específicamente el Pontiac Trans Am del 87, ¿ok? Tenemos que ponernos ese auto y tenemos que dejarlo en la clase D. Puede ser D480, D470, D500 como máximo. Obviamente mientras más cerca al D500 muchísimo mejor, pero la verdad es que yo no necesité mejorar este auto en absolutamente nada. No sé si de stock ya viene en clase D, pero al menos el que yo utilicé no venía modificado y estaba bastante cerca de la clase D500. Entonces una vez que sepas esto, podemos empezar con las acrobacias. La primera de ellas nos pide que hagamos 112 metros en la señal de peligro control de despegue. Es bastante sencillo y la verdad es que yo agarré demasiado vuelo, ni siquiera, o sea, fue exagerado el vuelo que agarré, pero al final lo logré incluso con más de lo que pedía. En serio, es bastante sencillo, no creo que haya problema con absolutamente nada. Simplemente ponte este auto y si quieres mejorarlo, mejoralo. Pero la verdad es que, te lo juro, no hace falta. La siguiente acrobacia es la trampa de velocidad de los árboles, en la cual con el mismo auto nos pide un total de 162.km por hora al momento de pasar por aquí. No puedo decir mucho, la verdad te lo digo, es bastante sencillo, no te vas a complicar tanto la vida. Simplemente te puedo decir que agarres la ruta tal cual como la estás viendo en este video, porque de ahí en más no hay ningún otro secreto, no hay ningún otro truco. Simplemente atraviesa la trampa de velocidad y verás que te va a contar en el primer intento, vas a lograr hacer el desafío de esta trampa de velocidad. Y por último, la zona de velocidad de la Silica nos pide 132 km por hora en el promedio de esta zona de velocidad con el mismo auto. Realmente no puedo decir mucho, simplemente sigan el trazado, hagan lo mismo que yo. Es bastante sencillo y de nuevo, no creo que haya mayor complicación. A mí me resultó sorpresivamente muy sencillo hacer estos desafíos, más que nada porque el Pontiac ni siquiera venía modificado. Así que creo que de entrada estos desafíos estaban hechos para ser fáciles. Muy bien gente, pasamos entonces con la cacería del tesoro, casi una desgracia. Esta cacería del tesoro nos dice que tenemos que hacer habilidades de escapar, por así decirlo. Algo dice acerca de un escape, si no me equivoco decía algo como de escapar con gracia o algo por el estilo. Lo que tenemos que hacer es ponernos cualquier auto, ¿ok? No hace falta que te pongas algún auto de la fotografía. En realidad yo me puse el mismo auto con el que hicimos las acrobacias, así que no hace falta más. Si no me equivoco lo que tenemos que hacer es conseguir habilidades de acercamiento y habilidades de derrape o habilidades combinadas con habilidades de acercamiento. Para conseguir esta habilidad de arriba que es, si no me equivoco, se llama escape afortunado o desenfrenado, algo por el estilo. No recuerdo el nombre exactamente pero tiene ahí como una especie de calavera de fuego, no estoy seguro. Lo que tenemos que hacer es eso, combinar estas habilidades de acercamiento con habilidades de derrape y habilidades de enhebrar la aguja. Vaya que tenemos que ir rápido por la autopista y hacer esto hasta que nos dé el desafío y la pista del cofre del tesoro. No les puedo decir exactamente cómo es que lo hice porque ni siquiera yo sé cómo lo hice, venía cambiando las estaciones de radio cuando estaba haciendo este desafío. Así que no creo que haya mayor complicación, pero sí es cierto que es lo que tenemos que hacer aquí en la autopista de Horizon México. Ahora, una vez que tengamos ya el desafío, nos va a marcar más o menos la ubicación del cofre del tesoro que está por aquí. Una vez que llegues a la zona del cofre del tesoro, te recuerdo que te va a salir una segunda pista, justo aquí en la playlist del festival. La cual nos va a decir con una imagen dónde está ubicado este cofre del tesoro. Justo en esta zona, la única parte que tiene una especie de casa con una fiesta y todo este estilo de cosas es aquí. Justamente aquí es a donde tienen que llegar y destruir el cofre del tesoro ubicado en esta parte de aquí. No creo que haya mayor complicación porque en realidad es la única casa que está al menos en esta zona o en este rango de la cacería del tesoro. Y el último desafío es el desafío de fotos hashtag MyFairLady. El cual nos pide que tomemos una foto del Nissan Fairlady Z versión Twin Turbo del 94 en Tulum. Ok, es muy extenso solamente por el nombre, pero lo que tenemos que hacer es ponernos específicamente este Nissan Fairlady Z del 94 Twin Turbo específicamente. Ok, tengan cuidado con todo eso porque hay varias versiones que se pueden confundir, pero específicamente ese pónganselo. Y una vez que se lo hayan puesto tienen que ir a Tulum. Tulum, para quienes no lo sepan, está en esta parte del mapa a la derecha, justamente atrás del festival Horizon Apex. Cuando estés en esta parte, lo único que tienes que hacer y que yo te recomiendo al menos aquí, es que te acerques lo más que puedas a las pirámides de Tulum. Cuando estés justo en medio de estas pirámides, saca la cámara, ya sea con la cruceta hacia arriba o en el menú de pausa en el centro creativo. Porque me sorprende que incluso hay gente que a estas alturas no sabe cómo tomar fotos. Pero bueno, les estoy diciendo aquí cómo pueden hacerlo. En el centro creativo, en el modo foto, saquen la foto, saquen la cámara. Y una vez que les haya marcado que aparece tanto Tulum como el Nissan específico, habrán terminado el desafío de fotos hashtag MyFairLady. Después de estos desafíos, muy probablemente les hagan falta algunos puntos, al menos para el Lamborghini Countach. Yo lo que te recomiendo para que sea rápido, es que vayas a probar los eventos de Event Labs de esta semana, que están bastante interesantes. O que hagas los eventos de rivales, para que purebes todos los nuevos autos que van a estar llegando este mes. Entre ellos, obviamente vas a probar el Lamborghini Countach 2021, el Hyundai N-Vision 74 y el Lotus Sprite de los 80. Sobre el Lamborghini, la verdad es que no podemos decir mucho, si era uno de los autos que más esperaba, porque es un homenaje más que nada al Countach original. Pero la verdad es que no sorprende tanto, se podría decir que es como un copypage de un aventador SVJ. No sé, la verdad, yo estoy hablando desde mi punto de vista dentro del juego. En la vida real, no sé qué motor tenga este Lamborghini Countach, si sea una especie de aventador modificado o algo por el estilo. La verdad es que eso ya la gente erudita del automovilismo lo dejará saber aquí abajo en los comentarios. Pero en sí el auto está bastante cool, bastante bonito, se maneja bien. Y para las fotos creo que queda bastante, bastante bien con la temática de Horizon Retrowave. Al final este auto es un homenaje a uno de los autos más populares de la década de los 80s, el Lamborghini Countach original. De ahí en más, ya tenemos el Lamborghini Countach. Si sigues subiendo puntos, probablemente consigas el Ferrari 512Z, esta rosa que no es nuevo para el juego, simplemente regresó y ya es todo. Y obviamente si completas suficientes puntos y suficientes desafíos, espero que ya tengas acceso al Hyundai N-Vision 74 de 2022. Que es un auto eléctrico, sí, para quienes no lo sepan, es un auto eléctrico. Porque bueno, había gente que no lo había notado, pero ya lo pueden saber aquí jugando el juego. Así que nada gente, yo los voy a dejar hasta aquí, espero que les haya servido sobre todas las cosas. Si fue así, no olviden dejar su like, suscribirse y todas esas cosas, ya se las saben. Cuídense mucho, suban de nivel y nos vemos en la otra. Chau.